No puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus galletas Y yo quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera ¡Alguien y suiz, señoras y señores! Me decidiste que querías, pero llevas en mi casa Toda la vida sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera Eres la negra, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no hay manera ¡Alguien y suiz, señoras y señores! No quiero que vengas a buscarme Tú no te mueras No me encontrarás No me encontrarás No me quedo para siempre ¡Alguien y suiz, señoras y señores! Ya no me encontrarás ¡Alguien y suiz, señoras y señores! 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 ¡Alguien y suiz, señoras y señores!